Más de 70 vecinos de la zona del antiguo Mercado del Carmen han presentado una denuncia en el Ayuntamiento contra los propietarios de los solares colindantes. Dicen que no mantienen la zona en las condiciones higiénico-sanitarias que se contempla en la Ordenanza Municipal de Higiene Pública. Denuncian que la falta de limpieza provoca la proliferación de ratas, insectos y excrementos. ¿Qué tal? Es la noticia con la que abrimos el informativo en este jueves 2 de febrero. Enseguida les ampliamos esta información. Antes les avanzamos otros de los asuntos más destacados del día en titulares. Las obras de la futura estación del AVE se encuentran ya por encima del 50% de ejecución y podrían concluir en este año 2017. Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno de Andalucía, Antonio Sán, durante una visita a las obras. La Asociación Española contra el Cáncer ha celebrado este jueves en Huelva una asamblea con todas sus juntas locales y voluntario para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer. La Fundación Ángel Muriel ha concedido su primer premio a la investigación de enfermería en cuidados oncológicos y paliativos a un estudio sobre cómo afrontan la enfermedad pacientes con cáncer de mama, colon y pulmón durante la quimioterapia. Y en nuestro tiempo de deportes les contaremos lo más destacado de la actualidad deportiva onubense, lo hará nuestro compañero Manolo Camacho, que ahora nos adelanta lo mejor de lo que nos tiene de preparado. ¿Qué tal? Cuéntanos. Víctor, pues sí, vamos a hablar del recreativo de Huelva en la apertura del tiempo de deportes porque el decano ha entrenado hoy, se ha ejercitado en Punto Hombría en la preparación de ese importantísimo partido que va a tener el próximo domingo, 5 de la tarde, en el escenario del Estadio Nuevo Colombino ante el Villanovense. Ni que decir tiene que tal cual la posición que ocupa el decano en la tabla necesita la victoria como el aire que respira. Entramos en contenido, ya se lo hemos avanzado al comienzo del informativo. Más de 70 vecinos del antiguo Mercado del Carmen han denunciado en el ayuntamiento a los propietarios de los solares colindantes. Denuncian que no mantienen la zona en las condiciones higiénico-sanitarias que se contempla en la Ordenanza Municipal de Higiene Pública. Estos son los solares con los que conviven los vecinos de la zona del antiguo Mercado del Carmen en pleno centro de Huelva. Denuncian que la falta de limpieza y de seguridad provoca la proliferación de ratas, insectos y excrementos. Una situación de insalubridad que aseguran no ha dejado de agravarse desde que se derribó el antiguo Mercado hace ahora siete años. Por la noche da incluso miedo caminar por aquí porque hay muchos indigentes, mucho trapicheo de drogas, de abalcamientos ilegales. Entonces estamos sufriendo unas consecuencias de olores también, los olores, las moscas, los bichos llegan a los hogares. Por este motivo más de 70 vecinos de la zona han presentado una denuncia en el ayuntamiento contra los propietarios de los solares. Los vecinos consideran que no mantienen la zona en las condiciones higiénico-sanitarias que se contemplan en la Ordenanza Municipal de Higiene Pública. La ordenanza deja claro quién es el responsable de mantener los solares. Entonces hemos denunciado a los propietarios de los solares. Y instábamos al ayuntamiento a que por ejecución subsidiaria, si el titular no hacía caso, ellos ejecutasen nuestras peticiones. El desbroce, limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de forma periódica. En definitiva, que los solares se mantengan vallados y en condiciones de salubridad y seguridad. El desbroce, la limpieza, la desinfección, la desinsectación y la desratización. Y posteriormente vallarán de forma definitiva estos solares. No como lo ha hecho, ahí se ve perfectamente el resto de una valla. La valla ha sido rota y ahora está utilizándose como aparcamiento ilegal. Consideran que pagan impuestos como si viviesen en una zona de lujo, en pleno centro. Y tienen que convivir con estos solares en estas condiciones. Está llena de defecaciones de perros, de orines, llena de plagas de gatos. Los coches taponan la calle, no se puede circular peatonalmente, no se puede circular por ahí. La plataforma de vecinos Antiguo Mercado del Carmen también reclama el embellecimiento de los paramentos medianeros y que se impidan los aparcamientos ilegales que impiden el acceso a los vecinos por las únicas calles por las que pueden caminar. Estas propuestas son las medidas provisionales que, según la plataforma, deberían llevarse a cabo mientras se desarrolla el plan urbanístico diseñado para la zona, donde se contempla la construcción de una plaza pública y de varios edificios de viviendas. La otra noticia del día, también se lo adelantábamos en titulares, es que las obras de la futura estación del AVE ya se encuentran por encima del 50% de su ejecución y podrían estar finalizadas en este mismo año 2017. Lo ha anunciado hoy en Huelva el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, durante una visita a las obras. Ha estado acompañado por el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, quien ha pedido una reunión al ministro de Fomento para conocer en qué momento se encuentra el proyecto de ejecución de los trazados de las vías de la alta velocidad. La estación del AVE supera ya el 50% de ejecución y el armazón, tanto de la propia estación como los andenes principales, ya se aprecia a simple vista. Con una inversión de 44 millones de euros y unos 1.200 metros de largo, la estación está cumpliendo con los plazos previstos. De seguida así, podría inaugurarse a finales de este mismo año. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, han visitado el estado de las obras. Para Sanz, éstas suponen un hito para la ciudad y cumplir con un compromiso para Huelva. Antes lo defino como un hito urbanístico histórico, un hito urbanístico sin precedentes, y desde luego creo que para la ciudad, para los vecinos, para el ayuntamiento, pues ver cómo evoluciona esta obra es motivo de satisfacción. Destacar que esta obra forma parte del compromiso del Gobierno de España, del impulso del presidente Mariano Rajoy en su compromiso con Huelva. El alcalde de Huelva también se ha mostrado satisfecho con el estado de las obras, pero no así con el de las vías. La llegada de la B necesita también de una unión con Sevilla mediante la línea ferroviaria y desde el ayuntamiento no conocen el estado de tramitación de las mismas. Por ello, Cruz ha pedido una reunión con el ministro de Fomento para informarse de unas obras que creen son de justicia. Nosotros lo que queremos es colaborar y hacer más fácil la puesta en marcha de esa necesaria mejora en las infraestructuras de comunicación. Como decía el ministro, porque es cierto que es una obra que compete, que ejecuta exclusiva, íntegramente el ministerio, y por lo tanto por eso es el interés que tengo en hablar con el ministro para de verdad, en serio y con rigor, marcarnos los plazos necesarios lo más rápido posible para que tengamos esa ansiedad conexión. La nueva estación y las futuras vías también tendrán un papel clave para el desarrollo del nodo logístico de Majarabique, que se ha adjudicado el puerto de Huelva. El delegado del Gobierno andaluz también se ha referido a este nodo logístico y al acuerdo alcanzado entre las dos autoridades portuarias. Sanz cree que el acuerdo es positivo y que respeta el puerto de Huelva para el desarrollo de la mayor parte del proyecto. Es un diálogo donde los porcentajes y las decisiones se están dialogando en torno al peso que va a tener cada uno. Lógicamente Huelva, que ha sido la adjudicataria, pues seguro que va a tener un peso muy destacado, el más destacado y con diferencia, pero es positivo en todo caso que siempre exista un diálogo. Yo nunca creo en la competencia de confrontación. La futura estación multimodal que se está desarrollando en la zona de las metas contará con un aparcamiento de más de 100 plazas en las que se permitirá el estacionamiento de autobuses y taxis. En este mismo acto, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, también se ha referido a la reunión que mantendrá con la consejera de Cultura para abordar el uso del edificio del Banco de España. El alcalde ha dicho que su aspiración es que se destine a un museo arqueológico. También la delegada de Cultura de la Junta se ha referido hoy a este asunto. Tenemos un edificio que queremos, lo prioritario es rehabilitarlo para uso cultural. Tenemos una aspiración de museo arqueológico. Tenemos unas piezas que son del Ministerio, que ya me he dirigido al Ministerio de Cultura, planteándole y pidiéndole que se posicione sobre la posible excesión de las piezas para que haya un museo arqueológico en Huelva. En definitiva, somos muchos los actores que tenemos que ver en esto y de lo que se trata es de dejar las cosas claras y trabajar para que esas aspiraciones y esos objetivos empiecen a cumplirse. Eso, como ya ha dicho la consejera, pues está en manos de la corporación, del ayuntamiento, su decisión, su uso y bueno, será pues el que se requiera y el que la ciudadanía demande. Por su parte, desde la oposición municipal, el Partido Popular ha pedido a la Junta de Andalucía que comience las obras del Centro de Salud de Isla Chica. También ha pedido la unidad de los unubenses para conseguirlo, como se ha hecho, ha dicho, con la derogación de la fusión hospitalaria. Hoy por hoy, el Centro de Salud de Isla Chica es un barbecho. En la zona donde antaño se hallaba el graderío del Estadio Colombino, se levantará el Centro de Salud, pero desde el PP reclaman que se haga ya porque es un derecho de la ciudadanía unubense. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Pilar Miranda, se ha desplazado hasta la zona para reclamar a la Junta que se inicien ya las obras de este Centro de Salud. Luego, en el 2017, no hay un duro en los presupuestos de la Junta de Andalucía para la construcción del Centro de Salud. Ahora encima nos enteramos que vuelve a retrasarse el procedimiento. Por favor, aquí en esta zona hay muchísimas personas mayores que, como sabéis, van más a los centros de salud y no tienen un centro de salud adecuado. Para la portavoz popular, la situación de la atención primaria en Huelva es muy deficitaria y hay muchas cosas por hacer. Por ello, ha señalado que la manifestación sanitaria ha sido un éxito para Huelva y se ha alegrado de la marcha atrás de la Junta de Andalucía derogando la fusión de los hospitales. En Huelva nos falta muchísimo en temas sanitarios y nos falta muchísimo en la atención primaria, que está bajo mínimos. La Junta de Andalucía ha rectificado, cuando ha derogado la fusión hospitalaria, la ha derogado porque Huelva ha salido a la calle. Cada vez que Huelva sale a la calle conseguimos las cosas. Tenemos que estar unidos los políticos, las administraciones, los ciudadanos, para llevar a Huelva al sitio que se merece. Por su parte, desde la Junta de Andalucía señalan que el compromiso es firme e inequívoco con la construcción del nuevo centro de salud de La Chica. El Colegio de Arquitectos de Huelva plantea un recurso que el Tribunal Administrativo de Recursos de la Junta ha estimado parcialmente, pero estos trámites no han supuesto la paralización del proyecto. Cambiamos radicalmente de asunto. La Asociación Española contra el Cáncer ha celebrado en Huelva una asamblea con las juntas locales y con los voluntarios para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer. Han hecho hincapié en la necesidad de los hábitos de vida saludables para prevenir esta enfermedad. Dejar de fumar, tener una alimentación saludable y hacer deporte son las claves en las que insisten los expertos para la prevención del cáncer. Así lo han destacado en la Asamblea de Juntas Locales y Voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer celebrada para conmemorar el Día Mundial de esta enfermedad, en un año en el que ya se han alcanzado las cifras de pacientes a las que se esperaba llegar en 2020. Nosotros tenemos la esperanza de que con el machaconeo, valga la palabra, de que se tiene que hacer una vida saludable y no tener vicios, no tener cosas que le perjudiquen a la salud, pues estamos contribuyendo a que haya menos cánceres. Y sobre todo, que uno llegue a mayor, primero que pueda vivir y segundo que llegue a mayor en buenas condiciones. Con respecto a la provincia de Huelva, las cifras son equivalentes a las del resto del país, aunque los tipos de cáncer con mayor incidencia son el de la dinje y el digestivo. La Asociación Española contra el Cáncer ha descartado la influencia de la industria en estos datos. El número de cánceres en nuestra provincia se da más en la sierra y en la costa que en el núcleo de Huelva, con más proporción, con lo cual no quiere decir eso que haya influencia, por lo menos yo no tengo base científica, pero mirando los datos no parece que por la influencia de las entidades de las fábricas pueda haber ido. La investigación es fundamental en todo lo relacionado con el cáncer. Por ello, desde este colectivo se organizan multitud de actividades encaminadas a recaudar dinero para este fin. Y Huelva suele responder. Nosotros, por mucho que nos movamos, por mucho que intentemos salir a la calle a concienciar a la gente de que tienen que ayudar para que esta enfermedad, pues algún día encontremos algo, encontremos el antídoto, como yo digo, para que esto pueda ser erradicado, pues para eso necesitamos la participación ciudadana continuamente. De cualquier forma, la prevención es primordial y en esto ha hecho también hincapié la reina Leticia en su intervención en el foro contra el cáncer con el que se ha conectado desde Huelva. No dejamos los temas de salud. La Fundación Ángel Muriel ha concedido su primer premio de investigación en enfermería sobre oncología y cuidados paliativos y lo ha hecho a un estudio sobre cómo afrontan los enfermos de cáncer de mama, colon y pulmón el proceso de la quimioterapia. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, este 4 de febrero, la Fundación Ángel Muriel ha concedido su primer premio de investigación de enfermería en cuidados oncológicos y paliativos a un estudio sobre el afrontamiento y la calidad de vida de personas con cáncer de mama, colon y pulmón durante el tratamiento de quimioterapia a cargo de la enfermera Aenoa Ullivarri. Hemos querido ver a lo largo del tratamiento cómo viven esa situación, si van afrontando de forma adaptativa, qué tipo de estrategias de afrontamiento están utilizando, si ayudan a que sea un proceso lo más sobrellevable posible o no. Durante este proyecto el equipo de Aenoa Ullivarri ha estudiado más de 240 casos de personas con cáncer de los que un 66% eran mujeres. El fomento de la investigación de esta enfermedad es uno de los objetivos de la Fundación Ángel Muriel encargada también del apoyo psicológico a los pacientes de cáncer y a sus familias. Esto todavía es un tabú que la gente no son capaces de abrirse a lo que le ocurre a las enfermedades a la pena que hay porque es muy mucha y muy grande y eso es yo creo que esa es la cuestión porque después cuando vienen vienen bien se van contentas pero tardan en venir. Esta fundación realiza una convocatoria anual de premios a la investigación médica sobre el cáncer y a proyectos que ayuden al tratamiento de estos enfermos conceder además tres becas en este 2017. Cambiamos de asunto el Museo de Huelva ha recepcionado el primer conjunto de industria lítica de la provincia de Huelva lo ha hecho de un conjunto procedente de la localidad de Rociana del Condado. El Museo Provincial de Huelva ha recepcionado 2.515 piezas procedentes de la finca Carruchete de Rociana del Condado que fueron recuperadas en los años 60. Se trata del mayor conjunto de industria lítica de los recuperados hasta el momento en yacimientos arqueológicos de la prehistoria reciente de Huelva. Para la delegada de Cultura de la Junta Carmen Solana el gobierno andaluz muestra así una vez más su compromiso con el patrimonio arqueológico de la provincia. La Junta Andalucía y la Consejería de Cultura se sienten muy orgullosos de recibir aquí de recepcionar este material tan importante que es el mayor yacimiento de la provincia de Huelva y que para ello hemos contado con la ayuda inestimable del alcalde de Rociana del Condado y de Antonio Ramírez Almanza que es el que ha facilitado el traslado hasta el Museo de Huelva. Por su parte el alcalde de Rociana Diego Pichardo ha anunciado que se continuará con este trabajo en su territorio para seguir estudiando su pasado. Creo que como ha dicho la delegada si entre todos nos podemos a trabajar juntos en la conservación del patrimonio de la provincia de Huelva vamos a conseguir buenos frutos y sobre todo pues para Rociana del Condado es un hito histórico el salto en la antigüedad que damos hoy con esta presentación. El responsable de localizar las piezas años después de su etazgo ha sido el escritor Antonio Ramírez Almanza. Mi apasionamiento por la historia local trasciende de lo literario a lo histórico y de lo histórico en este caso a la prehistoria y en ese sentido hace ya muchísimo tiempo que el ayuntamiento de Rociana a través de mi persona y de otras personas ha tenido unos vínculos siempre muy cercanos a este museo a través ya y me estoy perdiendo en el tiempo con Mariano del Amo donde se le traía las primeras piezas que íbamos localizando allí. Según los primeros estudios provisionales las piezas pertenecen al neolítico antiguo y tiene unos 7.000 años de antigüedad. Efectivamente comenzamos nuestra información deportiva que nos trae como cada noche nuestro compañero Manolo Camacho Manolo cuéntanos. ¿Qué tal Víctor? Efectivamente vamos a comenzar como ya avanzamos en los titulares de deporte hablando del recreativo de Huelva que la jornada de hoy se ha ejercitado en el municipal de Punta Hombría mañana lo hará en su ciudad deportiva lleva toda la semana pues yendo de un campo para otro como consecuencia del mal estado de la ciudad deportiva decano del fútbol español. Cabe posibilidad de que Iván Aguilar parta de titular en el 11 del domingo ante el Villanovense partido que es una auténtica final para el conjunto de Juanma Pabón si eso ocurre tendría que variar el técnico algo el dibujo. El recreativo de Huelva que hoy ha tenido turno de trabajo en Punta Hombría ya prepara en la intensidad el importantísimo partido del domingo a las 5 de la tarde ante el Villanovense en el nuevo colombino. Juan Manuel Pabón ya tiene a su entera disposición a Iván Aguilar que ya jugó algunos minutos en Extremadura la inclusión del delantero en el hipotético 11 titular podría alterar el dibujo del decano ya que hasta el momento el técnico en lo que va de año ha utilizado Antonio Núñez en esa posición por lo que el veterano futbolista podría regresar a su banda natural por cierto Pabón se sentará por primera vez en el banquillo en el colombino tras hacerlo en Extremadura el técnico nubense de momento no mejora los números de Ceballos por lo que la presión es real tanto para él como para la plantilla porque el decano sigue inmerso en los puestos de descenso. Seguimos dentro de la actualidad Albiazul porque ya ha comenzado como saben la segunda vuelta y el decano tal cual la situación que tiene en la tabla clasificatoria se va a ver en la obligación de hacer una segunda parte del campeonato rozando el sobresaliente también va a depender de lo que hagan otros conjuntos pero ahora mismo en puestos de descenso como digo lo cierto es que tiene que apretar de lo lindo. Pasado el ecuador de la liga y en puestos de descenso hay quien echa número con respecto a lo que pueda necesitar el decano para salvar la categoría a estas alturas el pasado ejercicio llevaba 28 puntos por los 23 de ahora lo que supuestamente le encarece la salvación la esperanza es que generalmente las segundas vueltas en esta categoría cambian bastante las cosas de hecho descendieron equipos el pasado año que a estas mismas jornadas estaban sobradamente desahogados en todo caso y contrario a lo que piensan algunos da la impresión que el conjunto recreativista tendrá que hacer una muy buena segunda vuelta para no tener que esperar hasta la última jornada en la meta de conseguir la salvación cambiamos de asunto hablamos de baloncesto del Telgui San Juan y de Huelva que van a tener sendos compromisos el fin de semana concretamente el sábado a partir de las 6 de la tarde el primero el conjunto capitalino ante Andújar el segundo va a ser un rival de mucha altura Cazorla Los dos representantes onubenses de la Liga Eva Telgui San Juan y Huelva ya conocen su calendario para la segunda fase de esta temporada y para confirmar o no sus opciones de ascenso a la Les Plata tras un fin de semana intenso donde ambos certificaron matemáticamente su paso a la siguiente fase ya se llevó a cabo el sorteo de la segunda y ambos equipos comenzarán a domicilio y en tierra jiennense este próximo fin de semana Huelva se desplazará a Andújar un rival que llega a la segunda fase con dos victorias y cuatro derrotas ya que los enfrentamientos con los anteriores rivales de su grupo que se han clasificado se arrastran para esta fase de ahí que el partido se prevé muy equilibrado y puede ser el primer paso del conjunto capitalino para seguir estando entre los mejores más complicado será el desplazamiento para Telgui San Juan que visitará la cancha del potente Cazorla equipo que tiene junto al inense ventaja sobre el resto ya que ha pasado con cinco victorias y una sola derrota a la siguiente fase por los dos triunfos y cuatro derrotas del conjunto de Celes Vizcaíno no obstante y aunque algunos equipos cuentan con ventaja la segunda fase es larga y se pueden alterar las posiciones por lo que nadie tiene nada asegurado y los equipos que ahora mismo parten en desventaja luego pueden dar alguna sorpresa como pretende ser el objetivo de capitalinos y sanjuaneros ambos conjuntos arrancarán sus partidos el próximo sábado a partir de las seis de la tarde seguimos dentro del mundo del baloncesto pero en este caso hablando de niños porque hoy el Ayuntamiento de Huelva ha acogido la presentación de la Liga Municipal de Minibásquet podrán participar todos aquellos niños y niñas que tengan edades comprendidas entre 9 y 12 años la concejala de participación ciudadana y responsable del área de deportes del Ayuntamiento de Huelva María José Pulido y el presidente de la delegación onubense de la Federación de Baloncesto José Luis Pena de la Rosa han presentado la Liga Escolar Municipal de Minibásquet una iniciativa de dinamización deportiva que comenzará el próximo 10 de febrero en el Palacio de los Deportes y finalizará en el mes de junio actividad deportiva que creemos que es educativa y que le aporta muchos valores a su educación y mejora la convivencia de todos los menores que van a poder participar en este proyecto por su parte José Luis Pena ha valorado la amplitud de beneficio que ofrece a los más pequeños este tipo de competiciones para nosotros como federación trabajar por los niños y trabajar en las escuelas es algo fundamental un objetivo que nos marcamos todos los años y este año lo vamos a poder conseguir la Liga Municipal de Baloncesto está abierta a todos los niños y niñas de Huelva de edades comprendidas entre los 9 y 12 años es todo de momento en el tiempo de deporte Víctor mañana más mañana más gracias Manolo nosotros ahora les informamos de la previsión del tiempo para este viernes el puerto de Huelva patrocina el tiempo la provincia de Huelva registra este viernes 3 de febrero cielos nubosos con una pequeña probabilidad de precipitaciones ocasionales en Aracena abriéndose claros por la tarde temperaturas sin cambios vientos del suroeste fuertes en zonas altas en Almonte la temperatura máxima será de 18 grados y la mínima de 7 en Isla Cristina tendremos una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 9 en Valverde del Camino la temperatura máxima será de 16 grados y la mínima de 6 y en Huelva tendremos temperaturas máximas de 18 grados y mínimas de 8 el puerto de Huelva ha patrocinado el tiempo y hasta aquí nuestro repaso por la actualidad informativa de la provincia unubense en este jueves 2 de febrero pueden seguir informados en próximas ediciones de nuestros servicios informativos En Mesa Organ www. fatsid.igash.com en Mesa Tom tema 1 Lo Euro 2 C 10 C Gracias.